Como en el caso de Luis Cobo no ha sido sentenciado, se salvaguardan sus derechos políticos. No podemos bajarlo de una candidatura a menos que él renuncie. Por eso es que tomamos la decisión en el PRI de que el suplente sea quien asoma el cargo de candidato en este momento. Es quien está haciendo la campaña en Tehuacán, es quien está buscando a los grupos PRIistas porque no podemos el voto PRI dejarlo solo. El candidato suplente es Javier Trujillo, es un gran joven, muy echado para adelante, está caminando, está trabajando y seguro estoy que va a dar muy buenos resultados.